Valió la pena, no te era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, no te era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivir, los perros, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena No está bien, no está bien Es que no estoy sintiendo la música que estás bailando ¿Qué estás haciendo tú, Seili, por favor? A mí me estás levantando esa pierna Es que no puedo Que no puedes, que no puedes Por favor, con mucho más calor Vamos, vamos a hacerlo otra vez Preparados 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 1 No lo estáis sintiendo por nada. Lo estáis sintiendo la música que estáis bailando. Es que yo lo tengo que tener en el final, pero a mí no me sale. Yo es que lo siento, José, pero es que yo en un ensayo nunca doy lo que veía en el escenario. Yo es que no tengo espacio. Si ya no se fuese más adelante... No mecé la coreografía. ¡Ya te veo que no te sabe la coreografía! ¡Déjate de historias y de pamperinas y que se vea que somos bailarines profesionales! Pues yo sigo equivocándome. Podríamos hacerlo de nuevo. Mira, yo me siento mal. Mira, yo me siento mal. ¡Gracias! 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 Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola Sola, sola con mis penas Con mis penas sola Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola, sola en mi amargura Sola, triste y sola, 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 sola Pena y melancolía Que vive en mi habitación Sola, única amiga mía Sola, única amiga mía Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola, sola con mis penas Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola, sola en mi amargura Sola, triste y sola, 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 sola Sola, sola con mis penas Sola, 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 sola Sola, 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 sola Sola, 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 sola Sola, 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 sola Sola, 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 sola La verdad es que ha sido muy bonito. Diana, cuando decíamos que ha revolucionado el mundo de la música con este tema, es verdad, pero nos ha revolucionado a nosotros. Vaya forma de empezar el programa. Y como no podía ser de otra manera, después de escucharte a ti, vamos a escuchar también una voz maravillosa, un hombre que todo lo que compone lo esperamos con los brazos abiertos, porque todo lo que dice es maravilloso y todo lo que canta es genial. Joaquín Sabina. ¡Gracias! ¿Por qué voy a salir esta noche contigo? Se quedarán sin medallas los generales. Y seremos los gatos más canallas de los portales. Que se mojen las balas. Bueno, no sé si se han fijado en casa que los ojos, el color de ojos se hace juego con el mantón, o sea, ese color te queda que te mueres. Muchas gracias. ¿Te han pintado a ti especialmente? ¿El color del mantón o qué? Bueno, lo elegimos porque como era la portada del disco, este es otro diferente al que saco y queríamos que fuera ese turquesa, que es el que me... Y te queda que te mueres, de verdad, es una envidia tremenda lo tuyo. ¡Malagueña! Es malagueña. O sea, ¿hay que nacer en Málaga para tener esa sangre y cantar así, bailar así o no hace falta? Hombre, tiene mucho que ver. La tierra influye muchísimo, pero... Una de grandes artistas, claro. Aunque mi madre es de Albacete. Ah, ¿tu madre? Ana. ¿Tu madre es de Castilla-La Mancha? Sí, sí, sí. ¿Entonces tienes un trocito de nuestra tierra? Sí, tengo raíz manchega. Mi padre es malagueño y bueno. Y afincados en Málaga. Sí. ¿Y tú desde cuándo querías ser cantante? Pues desde que tengo uso de razón prácticamente. Siempre he estado canturreando en casa y presentándome a concursos. Así me inicié en la copla y la saeta hasta llegar aquí. Bueno, lo de la copla y lo de la saeta, prepárate porque te vamos a atracar. Ah, sí. Muy bien. Te vamos a atracar. O sea, directamente nos hemos traído, o no, Pedro, nos hemos traído la media porque te vamos a atracar esta noche. Afortunadamente para todos nosotros Diana se va a quedar mucho rato y vamos a ver muchas cosas de ella. Pero vamos a arrancarles una sonrisa, que es muy importante empezar la noche sonriendo. ¿Ustedes se creen que él es bueno en el escenario? Pues tienen que verlo en directo. Porque en directo iba a decir está bueno, no está bueno, es muy bueno, es muy bueno. Todo eso me dice que lo diga de él porque es un vanidoso el señor Corrales. Buenas noches, buenas noches, damas y caballeros. Disculpen que les llame caballeros, pero lógicamente me desconozco ni a los que están aquí ni a los que están detrás del televisor. Tal vez al lado de sus padres, porque fíjense que me he dado cuenta, viniendo aquí cada semana prácticamente a casa de Mabel, que aquí en La Mancha hay dos tipos de personas, los que hablan por experiencia y los que por la experiencia no hablan. Está claro que la experiencia es una cosa muy útil que no sirve para nada. Pero antes de seguirles hablando de la experiencia esta noche, la verdad es que semana tras semana me siguen parando por La Mancha y me dicen pero nunca nos hablas de tus padres y es cierto que nunca me he parado a hablarles de mis progenitores. Pero esta va a ser la noche. Me contaban mis padres y mi madre... No pasa nada, si la querría es la última porque piensa más despacio. Lo que no pille, no hay mañana para la madalena desayunando. Digo que era una noche lóbrega, la lluvia azotaba las ventanas, luz amarillenta, calles húmedas y mi madre se puso de parto. Que se podría haber puesto a la mujer de pie, pero se puso de parto de tantos más difíciles. Pero yo, sobre todo, comenzaré por el principio más que nada porque por el final es más complicado. Yo me llamo Gorrales en el escenario con la corbata, señor Gorrales. Ya lo saben, soy madrileño por parte de madre y valenciano por parte de un amigo de mi padre. Familia numerosa. Somos nueve, siete chicos y dos chicas. Además, las chicas son gemelas, pero gemelas no es que se parezcan, son como dos gotas de agua. Fíjense si se parecerán que una se casó y la otra se quedó embarazada. Pero, sobre todo, nacimos en un pueblo, en un pueblo muy chiquitito. Estaba el cartel de entrada y de salida en el mismo cartel. Era un pueblo muy pobre. Las vacas no lavan leche, daban lástima. Los semáforos eran en blanco y negro. No teníamos ordenada. Construyeron en el cementerio, como no teníamos ni muertos, tuvimos que traer uno de fuera para poder estrenarlo. Pero que, como bien digo, la figura principal, la verdad, fue mi padre. Mi padre, claro, después de nueve hijos, ya no se quería quedar más veces embarazado. Nunca mejor dicho esto de embarazado él. Y fue muy serio al ginecólogo a preguntarle al doctor. Doctor, ¿qué hago para que tu mujer no se quede más veces embarazada? Y le dijo el médico, pero muy serio, no la dejes sola. Ya mi padre no se podía tomar el hombre una caña tranquilo, ¿no? Estaba tranquilamente en el bar y el colega de al lado, bueno, ¿qué? Me han dicho que tu mujer te la está dando con otro. Y mi padre, ¿cómo? Bueno, subía mi padre como una asalación a casa y bajaba tranquilamente a recabarse la caña y le decía al colega, no, con otro, con el mismo. O sea que lo tenía asumido porque fíjense que mi madre estaba embarazada de mi cuatro meses, ¿no? Y los amigotes de mi padre, ¿qué quieres que sea? ¿Qué quieres que sea? Y mi padre, serio, hipertérrito, mío. Porque mi padre, mi padre tiene todo, ¿no? Lo malo. Tiene un problema con la bebida, el agua no... Es ludópata, él dice que lo ha dejado, yo creo que es mentira. El otro día vi perfectamente cómo le mandó a mi madre a la frutería y cuando llegó le dijo al frutero, ¿me das dos sandías? Y un avance, no lo ha dejado. No lo ha dejado, porque mi padre es de ese tipo de personas que tú miras y dices, este es zurdo de las dos manos. Si se abanica con un serrucho porque ha escuchado que el aire de la serra es más sano. Vamos, no me jodas. Fíjense. Porque yo creo que siempre ha querido apostar. Él dice que lo ha dejado, mentira, ya saben que es ludópata, pero ludópata acérrimo. El otro día coincidió con un amigo, el señor Balboa, y le dijo, ¿qué? ¿Has dejado de apostar? Y mi padre, he dejado totalmente de apostar, dice el señor Balboa. Pero si eso es como montar en bicicleta, eso nunca se olvida. Y me dice, y dice mi padre, que no te lo crees, que te apuestas. O sea, que yo no lo ha dejado. Pero fíjense que mi padre, mi padre nos costó un montón encontrarle trabajo. Yo creo que trabaja menos que el fotógrafo del BOE. Porque, por ejemplo, encontré un trabajo y como está humilde, lo devolvió. Luego se puso a buscar curro, se puso a buscar curro, lo encontró, se fue con el Caribe. O sea, verdaderamente tengo gracia. Pero que es de ese tipo de personas que te vienen y te dicen, invierte, invierte, hijo, invierte. Me he enterado que los ascensores están subiendo. Ah, pues no me diga. Él me dijo que para triunfar en la vida había que tener juicio. Y ahora que tengo dos pendientes, ni me habla. Pero que a mí me gustaría, sobre todo, morir como él. Una muerte digna. No como sus pasajeros. Pero basta ya, porque a mí lo que más me ha llegado al alma han sido sus amigos. Mi padre, pues la verdad es que le gustaba ir al bar. Iban sobre todo al Tomás, que le echaban allí pues segundas marcas, ¿no? Y coincidí una vez con el Tarta, un amigo suyo, que era el pastelero del barrio. Y con el Chicle, que le llamaban así porque nadie le tragaba. Y oye, qué conversación, qué conversación. Le dice el Tarta al Chicle. Qué, 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 qué tal, qué, qué, qué tal, qué tal, qué tal estás. Y le dice el Chicle. Mal. Muy mal. Mi mujer se ha ido ayer con otro hombre. Tu, 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 tu. ¿Comunicas? No. Tu, 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 test de ti, ti. Tú lo que, ti, 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 tienes que ... Porque tú, tú, tú lo que die tienes que hacer es hoy, hoy, oh Tú, tú, tú lo que die tienes que hacer es hoy, 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 olvidar Y le dice el chicle, claro, para ti es muy fácil decirlo, porque mis padres, sí, son los amigos de mis padres, pero claro, a mí me llegaron estos al alma, lo que pasa es que a mí quien me ha llegado al alma es mi madre, mi madre, no, madre no hay más que una. Y dirán, ¿cómo sabemos que no hay más que una? Yo esto lo descubrí, porque estábamos en casa, llegó mi tía, mi tía Facunda, y entonces mi madre, cuando llegó allí mi tía, dijo, hijo, a la nevera, por una cerveza para ti. Y me fui a la nevera y abrí la nevera y de ahí viene la frase, porque dije, madre, no hay más que una. Entonces fijaros que esas madres, como decía don Miguel Gilaso, esas maravillosas personas que cuando tienen frío nos ponen a nosotros el jersey, cierto es, y digo yo, las verdaderas educadoras de las familias con el escaso vocabulario que manejan, porque por ejemplo mi madre, la, 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 cógeme eso de ahí, mamá, ¿qué es eso? Eso, hijo, que pareces tonto, ahí no, arriba, y cuando les viene a la cabeza el nombre de un actor, ese que hace películas, que actúan las de tiros, mamá, dame una pista, las tiras de la de tiros, las madres, ¿no? Pero sobre todo las madres nos inician al difícil mundo de la religión, mi madre me enseñó que en el cielo están las vírgenes, en algún sitio tenían que estar, pero bueno, que están las vírgenes y todos los santos, excepto San Diego y San Francisco, que están en California, pero que me enseñó el inicio, ¿no?, del difícil mundo de la religión, ¿no? Reza para que salga la mancha de la alfombra, ¿eh? Lo que pasa es que con una madre no puedes hacer cosas ni cuando eres mayor, yo por ejemplo con mi madre ya no puedo ir los domingos a comer a casa, porque es que se tira toda la semana cocinando y te dice, te ha hecho una comida que te va a quitar todo el sentido, no, se ha jodido, de primero un polideportivo de lentejas, te lo tienes que comer, es tu madre. Cuando te lo estás comiendo te dice, pero el segundo te ha hecho cuatro pollos, se va por ellos y te los trae. Y cuando estás con el último muslo del cuarto pollo te dice, ¿un plátano de postre? No, mamá, yo no puedo más, yo no puedo más, por favor. Y entonces tu madre se pondrá a recoger la mesa, pondrá un plato encima del otro, si le haces a la cocina, pero según se vaya te dirá, un platanito, volverá. En ese momento pondrá una noticia importante en la tele, los dos la miraréis, tú girarás tu vista a tu derecha y que hay un plátano perfectamente pelado. Y ahora que haces te lo comes, como puedes, es tu madre. Lo que me revienta es que cuando te lo has comido te dice, ¿ves cómo te apetecía? Es verdad, ¿no? Porque además tu madre te enseña cosas tan difíciles como la osmosis, ¿no? Cierra la puta boca y come. O incluso me enseñó algo tan difícil como el contorsionismo. Yo cuando era pequeñito me decía, ¿has visto la mierda que llevas en la nuca? Pero bueno, desde aquí, desde la mancha, desde casa de Mabel, muchos padres, pocos males y un abrazo del señor Corrales. De verdad, qué paciencia su santa madre, porque su madre sí que era una santa. Hombre, lo que pasa es que yo no tenía una madre así. O sea, su madre era una santa, ¿qué no? Una madre así. Bueno, ya, cuénteme, ¿para qué saca usted esto? A ver. Bueno, esto, esto lo vamos a sortear. Esto lo vamos a sortear. ¿Ah, sí? Lo vamos a sortear en el premio a los espectadores. Bueno, vamos a dar un número de teléfono para que empiecen a llamar y sorteamos el taburete del señor Corrales, que no nos vale para otra cosa, para sentarme yo. Bueno, vamos a dar paso a un grupo que tiene una cosa muy especial. Que una de sus integrantes era Toledana. ¿Qué me dices? Con las espadas. Sí. Toledana. Más pistas. Tenían el nombre de una película. Titanic. No. Bueno. Objetivo. Birmania. Bien, Objetivo Birmania. Aprobado. No, no te falta ser una chica. Y tener la sonrisa que enamora a James Bond. No hace falta ir de mujer fatal. Ni ser la reembarcal. No, no hace falta estar enamorada. Ni siquiera embrujada. Para ir por ahí ligando sin parar. Con palo hacia lo loco. Para tener un buen plan. Atacar y no fallar. Con palo hacia lo loco. Para ir por ahí ligando sin parar. Con palo hacia lo loco. Para tener un buen plan. Atacar y no fallar. Siempre sabe a poco. No, no hace falta que tú le digas tu edad. No, no hace falta ser fiel o infiel. Ni siquiera embrujada. Ni que se sepa con quién. Para ir por ahí ligando sin parar. Con palo hacia lo loco. Para tener un buen plan. Atacar y no fallar. Con palo hacia lo loco. Para ir por ahí ligando sin parar. Con palo hacia lo loco. Para tener un buen plan. Atacar y no fallar. Siempre sabe a poco. Con palo hacia lo loco. Para ir por ahí ligando sin parar. Con palo hacia lo loco. Para tener un buen plan. Atacar y no fallar. Con palo hacia lo loco. Para ir por ahí ligando sin parar. Con palo hacia lo loco. Para tener un buen plan. Atacar y no fallar. Siempre sabe a poco. Para ir por ahí ligando sin parar. Con palo hacia lo loco. Aplausos. Aplausos. Gracias.